Amigos, amigas, gracias por estar aquí hoy, domingo 25 de diciembre, Navidad, en esta presentación oficial de mi último libro, Los Hechizos Más Poderosos de Merlín. Lo cierto es que cada vez que saco un libro, pues tengo esa sensación o ese nerviosismo típico del autor que saca como si fuera su bebé, su niño. Han pasado ya, pues más de seis años desde que saqué la primera parte de, digamos, del que ha salido hoy, el libro secreto de Merlín. Cuando en el, a finales de 2016 salió este libro, el libro secreto de Merlín, lo he dicho varias veces, estaba preocupado, asustado, estaba un poco inquieto, inquieto, porque aún en el año que estamos sigue habiendo gente que sigue creyendo, sigue pensando que la magia es algo relacionado con lo malo, con Satanás, con la brujería, con el demonio, cuando precisamente es todo lo contrario, porque practicar magia es basarse en el lema de los magos, que es hacer todo para el mejor y mayor beneficio de todos. La verdadera magia está basada en el amor, en la energía del amor. Y aunque se puedan utilizar muchos elementos en los rituales, pues como velas, elementos como el fuego, el agua, flores o cualquier otro, al final es la intención lo que hace la magia. Y en este libro que sale hoy a la venta a nivel internacional en Amazon, tanto en papel como en digital, pues pretende enseñar diversas fórmulas, diversos hechizos, para que puedas realmente potenciar ese poder mágico que Dios nos ha dado a todos, porque no olvides que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Igual que Jesús hizo milagros o magia, hoy se vería como magia, al jugar enfermedades crónicas, andar por las aguas, resucitar muertos, etc. Igualmente, hoy podemos hacer ese tipo de magias, como dijo Jesús, si ponemos la fe del tamaño de un gramito de mostaza. Los hechizos más poderosos de Merlín, además, viene en esta versión, en la versión de papel, solo en la versión de papel, con un regalo, que es el talismán de ultraprotección de Merlín. En el interior del libro vas a encontrar un talismán que he rescatado de libros antiguos, como las calvículas del rey Salomón y otras, y he creado un talismán único, el cual, con la ayuda de Merlín, su inspiración, pues el fin de este talismán, que tendrás que imprimir y plastificar y activar con las instrucciones que vienen del libro, el fin es crear un halo de protección y cargarte de energía. Este libro tenía que venir con un regalo, quería que fuera un libro especial, quería dar algo que no hubiera dado hasta ahora, y sentí que el talismán de ultraprotección de Merlín podía ser un gran regalo, y espero que así lo sea, porque creo que, a pesar de la bondad de las personas que creo que hay, quiero creer que hay en la mayoría, lo cierto es que también hay personas maléficas, envidiosas, que están siempre queriendo hacer daño. Es una opción, es el libre abredrío, hacer daño o no hacerlo. Por eso en esa realidad los que practicamos magia, como yo, desde hace más de 45 años, sabemos que debemos protegernos de esas personas malintencionadas, a veces con el fin, quizá, de dañar por causa de la envidia. Yo espero y deseo que este libro, que sale hoy a la venta en todo el mundo, y que además recomiendo que puedas regalar la versión papel, es un gran regalo para tus familiares, espero y deseo, como digo, que llene de magia, igual que lo hizo Merlín a miles de lectores, en todas las partes del mundo. El fin de este libro es ayudarte a activar tu poder mágico, a no caer en la mentira de que vives en pobreza, que todo es limitado, que todo está mal, que hay crisis, que son mentiras del ego y de otros que realmente no son del todo ciertas. Con la magia puede ser la vida, el mundo que tú quieras, trabajando a diario, tediosamente y con disciplina. Gracias por estar aquí y deseo y espero que, como digo, este 2023, que empieza en nada, en una semana, esté lleno de mucha magia, muchas bendiciones y que todo lo bueno ocurra de verdad en tu vida. De hecho, hecho está. Ah, y por cierto, a Abra Calabra. Ah, y por cierto, a Abra Calabra. Ah, y por cierto, a Abra Calabra.